¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y el susto que me dio! ¿Por qué? ¡Porque en la novela, como tiene tantos hijos de Jorge Salinas, yo dió, ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Un tromazo, nuestro Cristo, qué susto! ¡Pero tenemos que felicitar a mi Silvia preciosa que es una típica sasa encantadora y la tenemos aquí en Univisión Todos los días en mi corazón es tuyo Que está celebrando esta gran bendición Y lo puso ella mismísima en su cuenta de Instagram y Twitter Y dijo lo siguiente Hoy quiero compartir con ustedes esta gran emoción que siento por dentro De lo más profundo de mi ser Dios ha querido cambiar mi vida radicalmente Dios ha puesto en mi camino a un ser que aún ni siquiera conozco Y ya lo amo Jamás creí que esto fuera posible Hoy con mucho orgullo y sobre todo con mucho amor Quiero darle la noticia de que voy a ser mamá Pero tú sabes que Veronito Cuando estoy viendo este mensaje que puso Silvia Navarro La verdad me llena de mucha alegría Sobre todo porque ayer cuando vi las primeras reacciones audiovisuales Cuando vi una entrevista que le estaban haciendo La vi un poco seca Como que en mis planes no era ser madre En mis planes no estaba Pero bueno si llegó llegó Entonces yo dije no es como la emoción que yo le percibo en este mensaje Y la verdad me ayuda Me tranquiliza Y por lo menos percibo lo feliz que está Yo te voy a decir una cosa Cuando Y te lo digo porque a mí me pasó En el primer momento cuando Cuando lo que nos hemos dedicado Es como sorpresa Cuando nos hemos dedicado a trabajar toda nuestra vida Cuando Dios nos da esa noticia Porque es Dios ¿No? Le viene de allá arriba y le dice Vas a ser mamá Como que se te mueve todo Y yo la entiendo perfectamente Porque ella no ha hecho otra cosa más que trabajar Y de repente dice Voy a tener un bebé Todas mis amigas tienen bebés Mis hermanas tienen bebés Pero yo no Entonces yo siento Me siento un poco identificada con ella Lo entendía ayer perfectamente Yo creo que la novela Es un balde de agua fría Porque dices Van pasando los días o los meses Pues por supuesto Las horas Dime que las horas Lo aterrizas en horas Cuando todo el mundo te empieza a llamar Cuando tú empiezas a sentir los cambios Las cosas que te van pasando rápidamente Desde el momento en que te dan la noticia Ahora Yo siento que es cuando pasa por primera vez Y no estás esperando Sí, tiene un novio Claro Bueno, sola no lo hizo No, no Bueno, hay ocasiones Lo que te quiero decir Es que no vaya a salir alguna sorpresita por ahí No, no, no Tiene una pareja muy estable Desde hace tres años Está feliz Los dos están muy contentos De que vive el bebé ¿Y cuántos meses? No sé cuántos meses Como dos horas y media No, no, mira Dos meses y tantito Era como siete semanas Ni dos meses Pensar que no se le va No te relajame Oigan No, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video.